Hola que tal mis amigos, bienvenidos a su canal Clima Extremo Noticias, en este nuevo video traeremos imágenes del tornado en Forpis, Florida, hasta el momento se desconoce los daños que ha dejado este fenómeno natural, la alerta por tiempo severo la mantendrá durante las próximas 72 horas y varios estados se encuentran en alerta máxima por los posibles tornados que se puedan presentar, esta alerta por tiempo severo se encuentra a un nivel 3 y es posible que tornados F3 se organicen en varios estados, sin más que decir los dejamos con estas imágenes. ¡Gracias!